¿Qué es la Reunión Anual del Mercosur? Esto decía nuestro presidente. Lo escuchamos. Debutó, como decíamos, en el ámbito internacional con estas declaraciones, algo que ya había asomado desde que asumió el poder. Quiero pedir expresamente, aquí delante de todos los queridos presidentes de los estados parte y asociados del Mercosur, por la pronta liberación de los presos políticos en Venezuela. Porque en los estados parte del Mercosur no puede haber lugar para la persecución política por razones ideológicas, ni la privación ilegítima de la libertad por pensar distinto. Mi visión sobre la democracia va mucho más allá que acudir a las urnas cada cierta cantidad de tiempo. La democracia es una forma de vida, un pacto de convivencia entre personas que piensan distinto. Es una manera de cuidar a la gente y de procesar los disensos para hacer las cosas mejor. Porque esa es la diversidad en que nos enriquecemos. Bueno, eso es lo que decía Macri en esa reunión del Mercosur, ¿no? Criticando duramente al gobierno venezolano por el tema de la detención de líderes políticos opositores. Después vino el tema de la detención de Milagro Salas en enero de este año en la República Argentina y la demanda permanente de las distintas organizaciones sociales, políticas del país, a las cuales se fueron sumando manifestaciones de apoyo a nivel internacional y de reclamo. Pero fíjense, Mauricio Macri criticaba lo que estaba sucediendo en Venezuela por el llamado presos políticos y nunca abandonó esa prédica y esa lucha al punto tal que Venezuela la semana pasada fue suspendida del Mercosur porque varios presidentes, varios cancilleres fueron acordando el desplazamiento de Venezuela. Ahí uno de los motivos centrales era el tema de los derechos humanos y el tema de los presos políticos. En aquella misma reunión, en aquella misma reunión, la encargada de responderle a Mauricio Macri fue la canciller venezolana, que lo hizo en duros términos y reitero, antes que aquí en la Argentina se hubiera dado la detención de Milagro Salas, pero escuchemos para ver qué era lo que criticaba Macri y qué había sucedido en Venezuela. ¿Quiénes están detenidos en Venezuela? ¿Y por hacer qué cosas? Compartamos también las palabras de la canciller venezolana hace un año contestándole al presidente esto que decía. Tengo que responderle, presidente Macri, porque usted se refirió a Venezuela. Y yo no estoy hablando como un canciller, yo estoy hablando en nombre del pueblo de Venezuela y en nombre del presidente de la República, Nicolás Maduro Moros. Usted está haciendo injerencismo sobre los asuntos de Venezuela. Pero yo lo voy a explicar. Usted está defendiendo a esta persona, nosotros lo sabemos, porque además lo ha hecho expresamente. Usted está defendiendo este tipo de manifestación. Usted está defendiendo esta violencia política. Bazookas fueron usadas en las supuestas manifestaciones durante el año 2014 en Venezuela. No sé si habían visto estas imágenes. Usaron bazookas. Esto no lo tomó, esta foto no la tomó el gobierno. La tomó la agencia internacional AFP. Fueron las manifestaciones pacíficas, las protestas pacíficas, durante el año 2014. Para los que no lo habían visto. Incendiaron el Ministerio Público. Incendiaron servicios públicos esenciales. Tuvimos que evacuar una institución de educación para niños entre 2 y 5 años, asfixiados. Porque fueron incendiados. Incendiados camiones de basura, de comida. Servicios públicos esenciales. Atentaron contra el acceso de los y las venezolanas al servicio de alimentación, al servicio de educación. 19 universidades fueron incendiadas en las manifestaciones pacíficas. Y bueno, en Venezuela existen poderes públicos, independientes, que deben ser respetados por la comunidad internacional. Si es que realmente respetamos los principios que fundamentan el derecho internacional público. Como el derecho a la no injerencia en los asuntos internos. El derecho a la autodeterminación de los pueblos. El derecho a la igualdad soberana de los estados. Y ante esta situación, actúa el Poder Judicial. Yo entiendo que el Presidente Macri quiera pedir la libertad para estos violentos. Lo entiendo porque sé que uno de sus primeros anuncios ha sido liberar a los responsables de la tortura, desapariciones y asesinatos durante la dictadura en Argentina. Lo comprendo. No es la primera vez. Sabemos que también en su ejercicio usted ha vetado leyes contra el trato injusto, la tortura y las desapariciones forzadas. Lo entiendo. Recientemente vimos con sorpresa cómo se imputaba a Ebe de Bonafini. Muy querida por todos los movimientos sociales de nuestro continente. Muy noble su causa. Y fue imputada por llamar a las manifestaciones pacíficas en contra de su gobierno. Si nosotros vamos a hablar de derechos humanos, de forma franca, como lo pidió el Presidente Macri, tenemos que hacerlo sin doble estándar y sin doble moral. Tenemos que hacerlo con sinceridad. No podemos hablar de derechos humanos para defender a los violentos causantes de acciones de naturaleza terrorista y para penalizar o criminalizar las protestas sociales. Esto sucedía hace un año en la cumbre de Presidentes y Cancilleres del Mercosur. Todavía no había sucedido la detención de Milagro Sala. Palabras premonitorias de la Canciller venezolana. Diciendo cómo es esto de la doble vara, del doble estándar, de la doble moral. Días después de esa cumbre se produjo la detención de Milagro Sala. El fin de semana, el Presidente Macri y todo su equipo de gobierno se reunieron en un retiro espiritual en Mar del Plata. Al término del mismo, brindaron una conferencia de prensa el Presidente y el Jefe de Gabinete, Marcos Peña. Y una de las preguntas que le hacía un periodista era la siguiente, y esta es la respuesta del Presidente. Un uso de Diario Popular. Sí, para el Presidente. No, usted recién estuvo hablando de las cosas que le preocupan. Quería saber si le preocupa el pronunciamiento que ayer se conoció de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por la situación de Milagro Sala y por esto, por el impacto que puede tener en el exterior para muchos sectores que piensan que en Argentina hay una presa política. Me ocupa, me ocupa poder informar a todos los organismos sobre lo que está pasando en Jujuy, por eso los hemos invitado, por eso le he pedido al Gobernador y al Poder Judicial de Jujuy que informen lo que se ha hecho y que transmitan con claridad y sin ningún tipo de segundas intenciones qué es lo que ha sucedido en Jujuy. Porque, bueno, hacia adentro en la Argentina, a la mayoría de los argentinos nos ha parecido que había una cantidad de delitos importantes que se había cometido por parte de Milagro Sala que ameritaban todas esas causas que tiene abiertas. Pero es importante que esta información y este entendimiento sea compartido con el mundo. Queda claro, ¿no? Lo del doble estándar de lo que le hablábamos. Milagro Sala no está acusada de ninguna de las barbaridades que están acusados los líderes venezolanos, ¿no? Ustedes vieron las imágenes, nada que ver. Recordemos, la causa contra Milagro Sala se inicia por estar manifestando, acampando en la plaza céntrica de la capital de Jujuy, ahí en San Salvador. Luego, una vez detenida, le fueron inventando y agregando otras causas. Ninguna de ellas ameritaría que Milagro estuviese detenida. Podría estar procesada, podría estar imputada, aguardando en libertad el desenvolvimiento, el desarrollo de los juicios. Eso es lo que debería haber acontecido. Pero este hombre, presidente de la Argentina, que sale a exigir en los foros internacionales las sanciones contra Venezuela por tener supuestamente presos políticos, que lo que vimos es que había delincuentes políticos. Ahí sí hubo violencia, hubo muertos, hubo episodios muy, muy duros que se registraron en Venezuela en los cuales estaban directamente involucrados esos que están detenidos. Una situación absolutamente distinta de la que se vive con Milagro Sala. Por eso lo de la doble vara, por eso lo del doble estándar. Ahora, el gobierno, que fue apercibido por distintos organismos internacionales y que recibió como dato más duro la resolución del grupo de trabajo sobre libertad de personas, sobre libertad de presos políticos de las Naciones Unidas, que en una resolución le dijo al gobierno que tenía que liberar a Milagro Sala, que hiciera lo que tenía que hacer para que Milagro Sala recuperara su libertad mientras continúan los procesos. Bueno, el presidente dice lo que nosotros escuchamos. Dice, bueno, cometió delitos, la justicia, el poder independiente, zaraza. Y por otro lado, invitó al grupo de trabajo de Naciones Unidas a visitar la República Argentina para demostrar lo bien que estamos en Argentina. Ahora, el grupo de trabajo de Naciones Unidas aceptó la invitación, dijo que va a venir a Argentina, pero lanzó una advertencia clara y contundente ratificando su resolución. Dice que el gobierno invitó al grupo, por eso no puede constituir una respuesta a nuestra decisión. La única respuesta satisfactoria es la liberación de Milagro Sala.